Pedro Z. Z. Velazquez, por el... ¡Y sigo! Con Euselio. Primera pregunta de la noche, sí señor. ¿Qué le puedo servir? ¿Qué va a cenar esta? ¿Qué va a son? Imaginemos varios platitos. Y esta gorrita es como una de rechibos y así es... Sí, de regalo. Bueno, música de ustedes. Siempre he mirado la música a los niños. Pero sí, quiero hacerle una pregunta a Juanel. Oigan, señor. Cuando se desubica tu hermano, ¿Surgió una situación emocional en el grupo? Antes que nada, bueno, se la contesto. Y antes que nada, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos acompañar esta noche. Nos sentimos nerviosos, obviamente. Es primera vez que aparecemos en el escenario. Después de casi tres años de no estarlo haciéndonos bueno con Euselio y con Pepe. Y realmente para nosotros ha sido una experiencia bastante grande, bastante llena de emociones, llena de nervios, llena de cosas bonitas. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes porque... Música tremenda. ¿Qué sentiste? ¿Un poco miedo entrar con ese grupo o estamos ya ubicados? Bueno, no tanto como miedo, no. Fue un placer que me hayan hablado. Me siento muy contento más que nada de formar parte de una organización tan sólida. Con tanta trayectoria, lo cual les agradezco a ellos públicamente, a través de todos ustedes. Que me hayan dado la oportunidad. A Dios gracias a ellos también. Y a todos ustedes. Me siento muy contento. No es una gran responsabilidad para mí porque este es un grupo nuevo más que nada. Yo vengo a formar parte de una... Gracias. Y como ustedes podrán ver, bueno, pues... Pedro nos está padeciendo ahorita de una... ¿Cómo se llama? Una fatiga. Una fatiga, se puede decir. De edad también. ¡Ah! Tiene 18, imagínense. Y realmente, pues... ¡Qué bueno que pudiste salir adelante! ¿Por qué no nos considera adelante? ¿Para qué digamos por lo que ha recibido el Señor? Hola, buenas noches. Yo soy Ana Day. Hola. Yo soy la música. Hola. Y les traigo por mi conducto un saludo muy cariñoso de la licenciada Blanca Martínez. ¡Ah! ¡Ah! Como ustedes saben, la acaban de operar por una filipía. Y esa recuperación les envía todo su amor, todo su cariño. Gracias. Muy amable. Pues ya digo, bueno, un poco nervioso. Bueno, ya estamos más tranquilos, pero la verdad... Lo que pasa es que esto es una responsabilidad para nosotros muy grande, ¿no? El estar ante tanta gente importante como son todos ustedes. Pues gente de radio, prensa, televisión, gente que... Pues son las portadoras de lo que ven a hacer el grupo, pues lo van a contar a la gente. Lo que están escuchando del grupo, se lo van a platicar a la gente, al público que no tienen... Pues no tienen la suerte de estar aquí en este lugar de México. Nosotros, la verdad, hubiéramos querido hacerlo en un lugar grandísimo para que todo el público entrara. Y si el público dirá, nos quedamos o nos vamos, ¿o qué hacemos? Y la verdad, gracias a Dios, gracias al público. Han pasado cosas muy bonitas, muy interesantes. Y la verdad, a veces, pues digo, yo, a veces no lo creo. A veces digo, oye, ¿qué hace mañana despierto? Y digo, yo no es cierto lo que está pasando, ¿no? Es decir, a Amy, a Amy Capito, a Amy Latia. Y pues, felices de la vida, ¿no? Aquí estamos y, pues, ¿qué no puedo decir? Arriba, Zacatecas. Gracias. 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 Gracias a todos. Quiero darle chico ya a todos ustedes. Gracias a ustedes. Felicidades porque se está viendo que están saliendo a suerte todas las inquietudes de todos ustedes. Gracias. Que son muy, muy grandes, de verdad. Y quiero hacer hincapié de una cosa. Yo estuve en el debut de Marcos Antón, como si ustedes, en Las Vegas. Y ahorita yo vi algo completamente diferente que me llamó mucho la atención. Marcos Antón, yo presentó en Las Vegas su material y sacó éxitos de antes con ustedes. Y lo que me dio gusto ahorita de ustedes es que ustedes sacaron exclusivamente su material sin sacar nada de los grupos. Saludos para Pepe, para Pedro, para la batería, para Roberto. Si ustedes lo conocen, si yo me llamo mucho más. Para Pedro, para Joel y para el chivo. Gracias. Pues hoy en la noche nos viven muy felices. Sentí que se quitaron unas, 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 muchas semanas. Unas que, eso, eso. ¿Qué es lo que está? Se le han hecho unas cadenas, así como si vieron y daban, un poquito de las encima. ¿Por qué se les ve así? Es la pregunta. ¿Por qué? Se les ve nueva sangre, nuevo rostro, nueva ucelotía. ¿Por qué se les ve la sangre? La nueva vibra. ¿Qué se quitaron de encima? Es la pregunta. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera buscar la pregunta, si me lo permiten mis compañeros. No, si te lo permitimos. Es verdad, ya, 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 me quiero poner de modo que me lo quiten. No, pues yo creo que, este, este espíritu de camaradería, este, esta reunión. Más bien, mucha gente dice que los bujis se separaron, no es cierto. Ahora cambiaron de nombre y son los mismos. Y con una fe grande en Dios, primero que nada, con un agradecimiento a nuestra compañía, que también nos ha estado apoyando. A mí me van a decir, ah, pero ya, te estás haciendo convencer la EMI. No es cierto, es que, la verdad, hay un trato diferente, hay una confianza total, hay una fe detrás de todo. Hay un equipo de gente. La pregunta, el estilo de las letras, de alguna de las canciones, ¿puedes entender que llevan algún mensaje dirigido al bookie? O, por la cuestión de estar en el video, de Jantel o de Jantel o de Jantel o de Jantel? No, no, bueno, yo, ya, ya me voy a dar mi problema. Pues ya, en esta ocasión, de todo el mundo de Jantel, esta canción, yo recuerdo que mi papá, que lo se ve bien, el chivo, este, pues se hace como unos, ¿qué? ¿cuatro años, no? No, dos años, el 94. El 94. El 94. Yo lo escuché con ellos, cuando estaba, pues terminando, estaba haciendo aparezco en un teclado y, pues todavía no pasaba nada. Todo estaba tranquilo. y la verdad que nada tiene que ver al contrario yo creo que nosotros le pedimos a Dios que que siga teniendo marco el apoyo y que Dios nos siga ayudando y a nosotros que no nos deje de sumarla ese es lo que más que le pedimos a Dios la última es que nunca más la reconciliación es definitivo pues por lo mejor como todo el mundo ya lo sabe una separación amistosa algo que pues él tiene sus inquietudes como todos lo saben también y nos da mucho gusto de veras que él está colocado en primer lugar le está ido muy bien y nos da un gusto todavía yo anteriormente por ahí en el stage dije que las canciones de Marco pues son canciones bastante bonitas todos los sabíamos que el señor tiene un gran talento para componer y pues siempre las hemos considerado nuestras cuando las grabábamos con él pues las grabamos con aquel gusto con aquellas ganas con aquel corazón tan grande sintiéndolas nuestras y pues seguimos sintiéndolas todavía nuestras buenas noches buenas noches a Víctor Romero de Show de News de Miami bienvenido a mi aprecio que es de tener amistad con alguno de ustedes con los dos perros con el chivito en el bar gracias y es precisamente para archivo estas preguntas te acordarás que hace algunos años en la casa de unos compañeros tenían mucha identidad de que tus canciones salieran al aire que tomaran vida ahora ahora ¿cómo te sientes? ¿te vas a desfogar ahora sí lanzando tus canciones también? bueno pues definitivamente sí está sucediendo creo que los deseos conducerse honestamente y cuando los plantea uno con humildad creo que hay una respuesta positiva siempre este mis compañeros pues tuvieron a bien elegir dos de mis canciones para esta producción y pues yo estoy encantado la canción pues ese es el comentario o se podría decir de esta producción nueva de los mismos y estoy muy agradecido más que nada muy agradecido con la vida con mis compañeros con Nelly y más que nada con nuestro público querido que pues nos ha abierto las puertas lo hemos sentido en cada entrevista que nos hacen en sus llamadas a la radio sus expresiones espontáneas y llenas de pues de sinceridad más que nada ¿no? y estoy muy agradecido eso es lo único que tengo que decir gracias gracias entonces dice pero ¿cómo se van a llamar los bufis? ¿no? ¿o cómo se van a llamar? pues no sé compadre lo que sé que los bufis no nos vamos a poder llamar porque tuvimos un acuerdo con Marco de que Niel y nosotros íbamos a usar el nombre por respeto al público respeto al nombre y no se vería bien que anduviera fulano y peregano y los bufis y fulana y tratando no queremos que eso se juegue realmente es un esfuerzo de muchos años y eso debe quedar bien plasmado bueno dice compadre este pues son los mismos ¿no? sí son los mismos compadre yo estoy pensando anoche y él hizo una lista de nombres entonces se le ocurrió ese nombre a mí me dejó sentir la palabra mismos pero yo la tomé como único riente dice bueno es que son los mismos compadre ustedes son no son los bufis pero son los mismos y vacíles compadre pues llámense los mismos y de ahí surgió la idea después se le compartió a Roberto que son los vecinos y este total que no le caía el veinte hasta que le di una palmada en la espalda y yo iba a ser entre nosotros nomás y ya está diciendo todo si lo sabe Dios que lo sepa la comida y ya este le dio risa compartió la risa que venía a mí cuando el nombre posteriormente lo compartimos con los muchachos la idea les gustó se quedó el nombre lo propusimos a nuestra compañía y pues caray adiós gracias ese nombre también se vieron en la compañía también se vieron no es que digan no muchachos tienen el nombre no pues sí y cómo se van a llamar por los mismos no pero cómo se van a llamar los mismos sí pero cómo se van a llamar y nos quedamos los mismos y Dios gracias ese nombre nos ha pedido buen resultado más que nada buenas bendiciones buenas vibras yo creo que las vibras bonitas las reciben de la gente de la gente como ustedes que se brilla y que da todo de corazón mi compadre con todo el corazón nos dio la idea y entonces gracias que tienen el nombre de los mismos que se van a llamar ¡Gracias!